¿Qué? ¿No quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué vienes? No entiendo. Llórale, llórale, espinca. ¿Hay algodones? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? ¿Sí? Llórale, llórale, espinca. Que no te castiguen. Si hay algodones. ¿No vas a querer o qué? Llórale, llórale. ¿Qué pasa? ¿Qué vienes? No entiendo. Oiga. Rosó y morazos se los dejo igual. Fórmense. Traigo para varón, para mujer y para gay. ¿Vas a querer o qué? Llórale, llórale. Si hay algodones, oiga, son diestéticos online. Bueno. Bueno. ¿Qué tal es, güey? ¿Cómo te va? ¿Qué royal? ¿Qué haciendo? ¿Cómo, güey? ¿Cómo que quieres una feria, güey? No mames, güey. No, ven chímate con un chingo de billete si no quieres dinero, güey. Vente chingale aquí a la calle, güey. Acá andamos vendiendo algodones, güey. Con lo que te puedo ayudar es con un pinche par de algodones, güey. ¿Quieres? Vente. Ándale, aquí te espero, güey. ¿Dónde chingos quieres dinero, güey? No mames. Ahí lo guachamos, güey. No estoy molestando. ¿Vas a querer o qué? Llórale, llórale. Si hay algodones, oiga, son diestéticos, oiga, son like. ¿Sí? Rosseo y Morezzo lo deco igual.